¡Buenos días mis queridos estudiantes de primer grado! ¿Cómo están? ¡Qué alegría verlos nuevamente! Los extrañé bastante en esta semana de receso. Espero que hayan descansado mucho y también hayan compartido con su familia en esta semana. ¿Bien? Entonces yo vine muy entusiasmada con nuestra clase de hoy. ¿Y qué les parece el fondo que tengo conmigo? ¡Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué pueden observar ustedes aquí? ¿Reconocen algo? Por acá tenemos... ¡Ay, un sol! ¡Muy bien! Y aquí tenemos algo muy hermoso. ¿Lo han visto alguna vez? Me imagino que sí, un arco iris. Y acá tenemos la lluvia también, con todo y tormenta. ¡Truenos! Hoy vamos a estudiar un tema muy hermoso, los fenómenos atmosféricos. Pero quiero que observen que la maestra elaboró este mural con materiales reutilizables. Utilizamos caja de huevo para las nubes, utilizamos latas para las gotas de lluvia, utilizamos el cartón de la leche para el rayo. Por acá utilizamos también cartón de jugo para el hermoso arco iris. Y por acá tenemos el grandioso sol. Utilizamos papel y utilizamos un plato desechable. Así que yo quiero invitar a todos mis pequeños estudiantes a que cuando terminen la clase, además de hacer sus tareas, podamos confeccionar manualidades sobre el tema tan bonito que vamos a conversar el día de hoy. ¿Qué tal entonces si comenzamos con nuestra clase? Muy bien, ahora regresamos a nuestro tablero y quiero que me contestes, ¿qué observas ahora en las imágenes? Muy bien, mi querido estudiante. Es un arco iris, qué hermoso. La lluvia y también podemos percibir el viento allí en esa imagen. Muy bien. Ellos son llamados en conjunto como fenómenos atmosféricos. Una palabra nueva para ustedes, mis pequeños científicos, fenómenos atmosféricos. Ahora te pregunto, ¿has observado alguno de ellos? ¿Y cuáles has observado? Cuéntale a tu familiar, a tu maestro también en el momento de la clase. Muy bien. Ahora, tenemos aquí otras imágenes. Los fenómenos atmosféricos los observamos en la atmósfera, que es una capa de gases que rodea a nuestro planeta Tierra. Entonces, tiempo para pensar, mis pequeños científicos. ¿Podemos decir que la atmósfera es el cielo que observamos? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, muy bien, ya que los fenómenos atmosféricos los observamos, ¿dónde? En el cielo. Miren, otra palabrita, atmósfera. Allí observamos estos fenómenos atmosféricos. Algunos fenómenos atmosféricos son la lluvia, el viento, el arco iris. Y este es el que más me gusta a ustedes también. Bien, otro fenómeno atmosférico es la tormenta y la niebla. Aquí está la niebla, allí está la niebla. Bien, ahora, los fenómenos atmosféricos los podemos observar, ¿dónde dijo la maestra? En el cielo, muy bien, cuando está soleado. Y miren, de repente yo estoy, miren el sol, qué hermoso, y hace mucho calor. Miren, yo traje mis gafas para el sol. Hace mucho sol aquí, mucho calor. Pero qué hermoso ese fenómeno atmosférico, ¿verdad? Estos instrumentos o estos, ¿sí? Nos sirven para protegernos del sol. Al igual que hay ropa fresca también. Bien, ¿qué más tenemos? Otro fenómeno atmosférico. Me voy a quitar los lentes, porque como que se nubló un poquito. Cuando está lloviendo, y yo estoy sintiendo que va a caer un aguacero. Cuando está lloviendo, cayó la lluvia. Yo me voy a proteger de la lluvia. ¿Con qué? Con un paraguas, ¿verdad? Para protegernos de la lluvia. Y también podemos utilizar ropa adecuada para protegernos de la lluvia. La lluvia también es un fenómeno atmosférico. Y te pregunto, mi querido estudiante, ¿cuál fenómeno has observado cuando el día está lluvioso? Bien, las tormentas, la lluvia, muy bien. Y recién que ha dejado de llover, ¿cuál observas? Y lo estoy viendo en este momento. Y voy a colocar mi paraguas aquí. ¡Qué lindo el arco iris! ¿Lo pueden ver? Muy bien. Así es, el arco iris. Y en algunas ocasiones también pueden ver la niebla. Bien, mi querido estudiante, ahora, después de esta hermosa explicación, es el turno de ustedes en casa. Van a trabajar en la página 32 y pueden tomarle captura de pantalla en este momento. Allí vas a encontrar esta actividad donde debes unir los puntos de las imágenes. Y luego vas a encontrar un fenómeno atmosférico que representan, ¿verdad? Estos dibujos. Bien, tenemos otra actividad, mi pequeño científico. En la página 33 de tu cuaderno de trabajo, y la dejo en pantalla para que le tomes captura, vas a observar estas imágenes. Y luego las vas a colorear. Y vas entonces a buscar el nombre correcto del fenómeno atmosférico al que pertenece. Puedes pedir ayuda a algún familiar para que puedas entonces practicar la lectura del nombre de estos fenómenos atmosféricos. Muy bien. Tenemos otra actividad para ti y se encuentra en la página 34 de tu cuaderno de trabajo. Aquí vas a unir la ropa y accesorios adecuados que utilizaríamos con el sol, así como lo hizo la maestra, o con la lluvia también. Es decir, ¿qué accesorio o qué ropa podemos usar cuando está soleado o cuando está lluvioso? Muy bien. ¿Qué te pareció la clase del día de hoy? Hermosa, ¿verdad? Muy bien, mi querida estudiante. Entonces, nos veremos en la próxima clase para aprender más sobre los fenómenos atmosféricos. Pero esta vez hablaremos sobre el estado del tiempo. Quiero entonces agradecer a todos los medios de comunicación que hacen posible que esta clase llegue a tus hogares. Recuerda, mi querido científico, lavarte las manos constantemente, hacer tu tarea. Te mando un fuerte abrazo y qué gusto verte nuevamente. Cuídate. Nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos en casa? Bienvenidos. Niños de primer grado, ¿cómo están? Maestros de educación especial, padres de familia. Ahorita estoy aquí y tengo aquí un tablero muy interesante. La maestra Noemí nos habló sobre los fenómenos atmosféricos. ¿Y cómo vamos a hacer esta recomendación para que ustedes en casa puedan trabajar esta temática que estoy seguro que la van a disfrutar? ¿Por qué? Porque en esta temática vamos a ver lo que es algunos sonidos representativos de estos fenómenos, pero también vamos a ver las imágenes que nos van a representar estos fenómenos. Las imágenes también para los chicos con discapacidad visual tienen la transcripción en braille, donde ellos van a ir simulando el proceso de lectoescritura en braille para que ellos puedan asociar los fenómenos que vamos a ver. El primer fenómeno que tenemos aquí es así como cuando hay mucho que... Vamos a escuchar, vamos a ver, escuchamos. Hay mucho que... Este fenómeno, ¿ustedes qué consideran que es? Vamos a ver, escuchen muy bien. Y es el... Viento. Muy bien. Y también podemos hacer, el niño, como está en primer grado y está comenzando el proceso de lectoescritura, podemos hacer que el niño pueda escribir la palabra viento y pueda ir relacionando también en el sistema braille. ¿Verdad? Nuestro segundo fenómeno atmosférico es cuando... La maestra de mí antes tenía que tener mucha calor cuando el sol está como fuerte, fuerte. ¿Ustedes qué creen? Este fenómeno atmosférico es... Soleado. Muy bien. Aquí tenemos la transcripción en braille, ¿verdad? Que la podemos ver para el chico con discapacidad visual. Y también lo podemos relacionar con algunas señas, como nos lo está interpretando la chica. Aquí vemos la parte del calor. Podemos hacerle para que el chico sepa qué fenómeno es. Nuestro tercer fenómeno... Vamos a ver, vamos a escuchar lo que es... Escuchen bien y ustedes díganme... A ver... ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué fenómeno es? Tormenta. Miren, cuando hay tormenta, esos rayos y esos sonidos son tan fuertes que creo que nos da miedo. Y corremos donde nuestra mamá a que nos abrace, porque esos sonidos dan mucho miedo. Y también le tenemos la transcripción aquí en el sistema braille para los chicos con discapacidad visual. También podemos hacer lo que es la escritura, ¿verdad? De la palabra tormenta, que sería en este caso el fenómeno. Seguimos nuestro cuarto fenómeno y vamos a escuchar este sonido característico que es súper relajante. Escuchen qué bien. Este fenómeno, ¿a quién no les gusta este frío, este pequeño frío que nos da ganas de acostarnos a dormir? Y aquí podemos poner al niño a que escriba en el proceso de escritura, que escriba la palabra lluvia. Y también al chico con discapacidad visual puede hacerlo a través del sistema braille para que él pueda ir aumentando lo que es el proceso de lecto y escritura. Ahora bien, tenemos otro fenómeno que yo sé que a ustedes les encanta ver. Después que pasa la lluvia, miren qué interesante, ¿eh? Después que pasa la lluvia y comienza a salir el sol, ¿verdad? En las nubes a veces se forman unos colores maravillosos que yo estoy seguro que cuando ustedes lo ven, corren a tomarle fotografía. ¿Y ustedes qué consideran? ¿Cuál fenómeno es este? Vamos a ver si acertaron. El arco iris. Muy bien. Y aquí tenemos también la palabra arco iris, de la cual el niño puede remarcarlo y poder siguiendo la escritura de este fenómeno. Al igual que en el sistema braille, tenemos aquí la transcripción para que ellos puedan guiarse y puedan saber qué tipo de fenómeno está habiendo. Ahora, nuestro último fenómeno es muy característico de estos lugares donde a veces están como montañosos y hace un poquito de frío. Pero también lo hemos estado viendo, los podemos ver en el lugar donde vivimos, ¿verdad? Es un lugar así que está como que comienza a tener, no hay mucha visibilidad porque él es característico más que todo en las mañanas. A ver, ustedes, ¿cuál consideran qué fenómeno sería? Veamos. La niebla. Muy bien. Este fenómeno atmosférico lo vemos en los lugares altos. Aquí también lo escribimos y podemos hacer el proceso de escritura o relacionarlo con español y también en el sistema braille para que el chico con discapacidad visual pueda hacer lo que es la transcripción y la escritura. Ahora bien, vimos seis fenómenos atmosféricos. También escuchamos lo que fue los sonidos característicos de estos fenómenos. Y miren qué interesante propuesta para que ustedes, padres de familia y docentes de educación especial puedan trabajar esta temática de los fenómenos atmosféricos para los niños de primer grado. Me despido de aquí recordándoles que la estrella se conecta con la diversidad. Chao. Chao.